Hola, mi solar, lunar, ascendente, sagitario, ¿cómo empezamos? Y yo que estaba movilizando, a ver, mis sagitarios. Solar, lunar, ascendente, bienvenidos a su guía de astro tarot. Recuerden que esas energías son generales, puede que resuenen como no resuenen. Así que, por favor, tomen las cosas como les resuena, ¿ok? Así que, bueno, ¿qué vemos este mes? Primeramente, tres energías maravillosas, sobre todo dos benéficas, Venus y Júpiter. Y después, como para mediados, tenemos Marte también, el planeta, la guerra, la pasión, entrando a esta área de tu vida donde esas energías hacen las cosas en tu vida que sean muy sorpresivas. Llenas de diversión, romance, estás en el encuentro o búsqueda, sobre todo ese nivel, por ejemplo, si estás buscando un trabajo de empresario, te están ayudando a ser imparcial. Pero también la suerte que entra en esta área. Obviamente, Júpiter te trae la suerte, Venus te trae el confort y el romance. Eso sí, Sagitario, diviértete a lo sano. Sé muy lógico. Mira las cosas como son. Las verdades, las cosas, es mejor verlas y mantener tu emoción un poco fría, como el Rey de Espadas. Porque vas a ser la atención de muchas personas. Y la carta que estaba al final... Mira, regreso aquí. Tu carta. ¿Y eso qué significa? Uy, se cayó al piso. Uy. Ya. Wow, Sagitario. Vas a ser la atención de mucha gente. Va a influir mucho en tu vida de una manera muy poderosa. Siendo el centro de atracción y de la pasión para muchas personas. Es muy posible que tu personita de interés... Es muy posible que tu personita de interés, si eres soltero, olvídala. Este es tu tiempo para crecer y crecer en el amor. Recuerden, crecer. No dije quedarte estancado ni estancada. Crecer. Arriesgate. Pero eso sí. Tienes que saber escoger. Porque tienes que... Caminar cuando tienes que caminar y no quedarte estancado, ¿no? Buscar lo que necesitas. Eso sí. Con la cabeza fría. No dejes... A ver. Tienes que buscar el querer versus el necesitar. Confía en ti y en tu intuición. Punto. Es eso que tengo que decir. Ahora, no todo es maravilloso. Porque obviamente tienes que elegir lo bueno de lo malo en abundancia porque te está llegando así, en abundancia. Y es muy posible también que el pasado quiera regresar a tu vida, ya que Mercurio va retrógrado en esta área del amor. No solamente que tienes Venus, Júpiter y Marte en área de tu amor, de tu romance, pero también Mercurio retrógrado entra en el área del matrimonio y del amor y de la pareja. Mercurio va retrógrado ahí. Estarás entre lo nuevo y lo viejo. No dejes que lo viejo te bloquee. No dejes que lo viejo te bloquee y da paso a lo nuevo. Porque si te quedas de nuevo viejo, pues te sirve de estorbo para esto. Lo nuevo que entra. Camina. Sigue de largo. Si estás en una relación ya, la comunicación con respeto es muy importante, sobre todo con respecto a los niños, si tienen niños. Y también necesidades mutuas. Que es muy posible que ese tipo de conversaciones salgan a la superficie. Así que hablen y desierden las cosas. No peleen. No peleen. Enfócate a tener una comunicación con visión. Dejando el resentimiento, dejando el coraje, dejando el que yo quiero esto, yo quiero a otro y esto y eso. Decisiones mutuas. Ok. All right. Misaje. Es muy posible que algo salga a la luz. Cosas que te tenían dudas o en penumbras, ya que hay un eclipse en Scorpio. Y este eclipse en Scorpio te va a ayudar a reconocer personas o sentimientos que también puede ser que son sentimientos que tienes guardados también. Entonces empiezas con este eclipse a sentirlos y también a ver a las personas de alrededor que empiecen también sacar sus sentimientos a la superficie con respecto a ti. Es muy posible también que este sentimiento tenga que ver con algún familiar, ya que en el área en el que cae este eclipse tiene mucho que ver con esto. Es muy posible que para muchos de ustedes. Entonces empiezan las cosas a enseriarse con esta personita. Y si recién conoces a alguien este mes, es muy posible que esta persona también esté buscando algo más que solo algo superficial. Mantén la fuerza, mantén la calma, mantén el balance en el amor, sobre todo al final del mes. Ten confianza en ti. Si ven las cartas, aquí están más claras. Es muy posible que en ciertos momentos para algunos tienen que poner una pausa para poder tratar de lidiar con los conflictos internos, sobre todo de el escoger y el don de arriesgarte. Sobre todo en el amor. Aquí está el paje de agua. Es muy posible que necesitas irte donde hay, como ya dije, nuevo. Algo que te dé o te traiga luz a tu vida, te deje ver la luz al final del túnel, que te traiga paz, que no haya drama y que sepa compartir y que esté ahí como soporte. Pero recuerden, tú también tienes que dar lo mismo que recibes. Y este mes vas a estar muy ocupado tratando de lidiar con tantas cosas, sobre todo el amor, muchas personas en tu vida. Pero también en la parte laboral es muy posible que tengas algo nuevo que entre, sobre todo al principio del mes. Si tienes algo que necesitas o quieres buscar, por ejemplo, un trabajo donde tú eres tu propio jefe. Si es así y estás tratando de liderar tu propio inicio de trabajo, o sea, inicio de algo nuevo, mantén, mantente fuerte. No tires la toalla. Que el estrés va a terminar. Vamos a ver. Manifestación. Se abrió de una. Yo traté de darle, pero se abrió de una. Así que esa es tu carta. Tu guía extra, mi Sagitario. Manifestación. No me acuerdo, pero a otro signo le salió manifestación también. Estás manifestando nuevas oportunidades y abundancia. Ahora, tienes que saber que lo que estás experimentando son regalos. Tus esperanzas por las aspiraciones. Déjenme ver, porque esta está en inglés y tengo que traducirlas en español. Ok. Tus esperanzas y fe por aspiraciones están en camino. Ellos van a llegar en diferente forma, en diferente fashion de lo que tú esperas. Pero lo que tú realmente deseas, ese premio que deseas, como sentimientos de paz, seguridad y felicidad, están manifestándose exactamente en la manera que tú lo has pedido. Los ángeles están pidiendo, o te están, perdón, perdón, que preguntes a los ángeles, dice, que preguntes a los ángeles a que te ayuden a tener fe en la habilidad para manifestar. Con esta fe, tú y Dios pueden lograr hacer todo. Este es el proceso por el cual tus pensamientos se transforman de una forma tangible. Primero, empiecen con una idea, y después de la idea, empieza un nacimiento de los recursos necesarios divinos. Esta idea se torna en sentimientos. Ahora, si los sentimientos son de amor y de nutrición, a ese amor, la idea y el sentimiento crea el embrión de la manifestación. Tú le das nacimiento a esa idea, si crees en este. Y para seguir paso a paso en las guías y por seguir la guía paso a paso que Dios y los ángeles te dan, o te están dando, a través de tus propios sentimientos, sueños y visiones. Entonces, wow, está, me encantó. Muy bonito, mis agitarios, los dejo. Les deseo un fuerte abrazo, un excelente mayo, y no se olviden, por favor, de sacar su carta natal. En el álbum que se llama Curso Básica Astrología, dejo dos videos. Ahí, en esos dos videos, enseño cómo sacarlo a través de un enlace que dejo en la descripción de este y de todos los videos. Empiecen a explorar su carta natal, empiecen a aprender de su karma, cómo lidiar con ella, cómo lidiar con los planetas. Y no se olviden de leer los comentarios de muchas personas que han sabido cómo lidiar con estas energías. Y también dan ideas y les ayuda mucho también a que tal vez entiendan ustedes lo mismo que esas personas están pasando. Y les ayuda a entender más, les ayuda a abrir sus ojos y créanme, las cosas comienzan a cambiar. Los dejo, no se olviden de por favor suscribirse, dejar su comentario, darme un like, pero más que nada, ayúdenme a ayudar. Ayúdenme a ayudar a más personas y a crear un mundo mejor. Y cómo lo pueden hacer cuando ustedes comparten esos videos. Los dejo, chao.